Cuando mi mamá me encontraba despierto con mi celular a las 3 de AM de la madrugada Yo, carita fachera facherita Duérmete, duérmete, duérmete Oh mano No, Hulk nerfeado A Hulk lo han hecho ver demasiado débil Puta madre, pobrecito ¿Cómo Iron le va a estar sacando su mierda a Hulk? Vídeo rando que tengo en mi galería Parte 4 Dejó calva Mano, este video nunca lo voy a superar Puta, cague Richard Hermano, cague Richard Oh, la carmenchita Carmenchita Wow, la carlita La carlita, gente Me quedé con las ganas Que fuéramos la mejor historia Pero yo sé Donde estés Siempre te acordarás de mis bolas Si nos sentamos a conversar ¿Cómo se te ocurre pedirle eso? Momentos divertidos del fondo hay siempre Una mujer engañada Tito, creo que lo mejor es que Ivana se retire de esta casa Tito, yo no quiero incomodar, así que mejor vamos No, no, no Nosotros no tenemos por qué irnos Mira, Charito Me vas a disculpar Pero yo tengo el derecho de traer a quien quiera esta casa Sé que no hubo tiempo de hacer un anuncio oficial Y lamento que se hayan enterado de esta forma Ay, qué incómoda situación Tranquila, no Ah, verdad, la Monserrat estaba con Tito, ¿no? Sí, en la azotea, creo No, no me dolió Una hora después Miren, no sé qué cosa les habrá dicho a Monserrat ¿Eso sí te dolió? ¡No! Yo tengo todo el derecho a ser feliz ¿Y por eso tienes derecho a cambiar de enamorada como si fueran pañuelos? ¡Ja! ¡Mira quién habla! Esa sí me dolió un poco Cetito la cagada, ¿no? Habla, Cañita, ¿en qué estás? En una silla, hermanito ¿Y tú, en qué estás? What the fuck? Parque de diversiones para hombres ¿Qué hijos de puta? Parque de diversiones para hombres ¿Cuál? Cosas de hombres Esta comida es típica de mi país Pero, José, ese plato está vacío Lo sé Y ponen a la bandera de Venezuela ¿Qué dijiste sobre Sobre mi patria? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué es lo que más extrañas de tu ex? Oigan, no, fe Su tabón Su culo Me ponen un doble tepo y empecé mi parrapada Para demostrarle soy un arco Podría decir que era sexual Diablo, señorita Era un hombre que te daba un beso rico No voy a permitir que me sigas excitando, vieja sabrosa Un beso rico Ay, hermano Un beso rojo Al final Me dañó Me dañó A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Señorita Estoy muy emocionado, pero muy emocionado ¿Sabes por qué? Porque tengo la belleza pura al frente mío El vacío El empadador La culera Un taladro Le meto en El papacito soy yo, amiguito He vuelto He vuelto Come palomas ¿Qué? He vuelto a caer ¿Cómo palomas? No, me como a tu hermana No tengo nada Entonces te hago una Que me va a vacilar a mí Y piensa que yo no he nacido ayer Ey, señorita ¿Tú crees que yo como palomas? Habla Pip Papá, ese es un pene si te volteo, la verdad Un pene con selvático Hola papita Mucho gusto Mi nombre es Elber ¿Cómo estás papita hermosa? Elber Hola papá Elber No bebé Vuelve a otra cosa El verdadero amor de tu vida papita Jib 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 Mira, si sale uno que está así Con una mano Haciéndote Este, un poco O sea Distrayéndote Así como yo Y estoy moviendo mi mano derecha Es porque se está jalando Bueno, yo soy un jalatripal Se sintió el verdadero Joder Lo que más me cabe risa Es el rap, hermano A ver, gente What the fuck? ¿Y ese nombre? ¿Eres de Marrocos? Sí Marroquil ¿Hablas Marroquil? Sí, Marroquí A ver, habla ¿Quieres ser el amor de mi vida? ¿Por qué te entiendes con el amor de mi vida? No sé lo que digo, pero me encanta La llevaré a casa con mamá ¿Cómo dicen? Oh, Dios mío En Marroquil Allah ¿Cómo? Allah 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 Se me había olvidado Mamá, no te imaginas Hola Hola Oh, qué Man, recién me puedo pensar, güey Hola 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 Cuando estás con tu flaco iré aquí a la Yo quiero ver lo que fuma este tipo ¿De qué país me veo? A España Alemania Brasil No sé, sí, Venezuela Ecuador Oh, oh, oh Qué feo Hija de puta ¿Puedo casarme contigo? Ay, por favor ¿En serio? Sí No me ilusionen, ¿verdad? Te estoy diciendo de verdad Pásame tu Instagram y mañana planeo la boda Yo quiero verlo Ah, sí, cómo si esas cosas pasaran Esto es una bolsa Mira, antes de que me cambies tienes unos hermosos ojos, señorita Gracias Un no ser amor Me están pasando momos, ayuda A mi también me están pasando ¿Qué consejo quieres que te diga? Hermano, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de ser feos hermanos Después el de residente puede ser No entendí muy bien esas residentes Pero escuché más o menos a lo que se iba Dice, ¿y esa polera dónde está? Y la polera F ¿Qué tiene que ver la polera, Kaisa? Nos somos re lindos, boludo ¿En serio? ¿Y si somos re lindos, por qué nos cambian? Nos cambian porque no nos valoran Pero somos lindos Te jodes, por si no ¿Qué es este hermano? ¿Qué es ese hijo de perra? Una doble nacionalidad A ver, habla como peruano, boludo Como paloma ¡Allá! 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 Tal vez yo coma paloma Pero tu mamá me come el palo No, 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 no Yo, yo, chiqui chiqui guau Uno más, uno es dos Dos más dos es cuatro Tu mamá la pongo en cuatro Ya la estoy calentando, ahora sí va Yo, oye maricón Con tu tío maricón Que me metes huevón Y a ti también huevón Mira como te lo digo como amigo Que ella solo te quiere como amigo Yo, yo Yo, empecé a rapear, el rap es mi vida, me cogí una cabra, la cabra me dio sida Yo, en esto del rap a mi nada me intimida, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el rap es mi vida, ey, sigo improvisando, mi amigo de acá atrás, me está la verga chupando Como tu hermana ayer el otro día, me la estaba mamando ¡Cómete a la barra! Dice que tú estabas cachando una cabra y te dio mucha sida Oye, imbécil, tu mamá sí da, y mucho potencial Yo, 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 en esto del rap yo soy mejor y te lo juro, amigo, esto te lo meto por el culo Yo, el perro hizo buenas cosas métricas, es lo que me sobra y tu mamá lo goza Uy, ya, mi mamá lo goza, tu mamá es muy jugosa Y sabes que le gusta a tu mamá jugosa que le meta esto en todo su puchi Puchi, puchi No remojo nada, pero yo lo improviso, amigo Tengo, vos vas a tener la piel como un erizo Yo, dice que a mi mamá lo goza, pero a tu vieja cuando me ve le transpira la babosa Dice que a mi vieja Entro como Goku en una nuba, agárrate del palo para que veas como te subes No me interesa como juegan con tus amiguis, aquí se juega duro, vengo a partirles los kiwis Yo, yo, en esto del rap vos sos un manco Yo soy tan caro que me conocen como el banco Yo, en esto, vos sos un manco, amigo Con un bate la cara te parto y sigo Cállate con chas mares No me callo nada porque yo soy en la tarima Le bailo a tu guacha, ella me baila encima Encima de la tarima Cállate imbécil, no me vengas a mostrar todo esa fértil Me mostraste tus putos intis o bolivares Mira idiota, yo te muestro mis dólares Nada que tus intis y tus bolivares pueden comparar Tu tío te la va a meter sin parar Yo, en esto del rap yo si que lo canso Amigo, vos sos como campazo Te ras todos los tiros, no metes nada Yo soy el arte, a mi me conocen como Picasso Yo, esto me sale fugido, me sale solo Me sale como a tu tío Meterte el pedo y hacerte un crío Amigo, te lo juro no soy Que tu metes u, eres como Picasso Tienes mucha razón Porque cuando te pica el culo Tu tío te mete un pingazo Amigo, te das cuenta que tus rimas las festejas vos solo Ey yo, eso no vale oro Esto del rap Yo soy como un lobo Muerde el caso Sí, me muerdes la pinga Estuvo muy entretenido ahí las rimitas No sé como mierda le salió alguno Eso de Picasso, man, fue de Picasso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si tuvieses que decir ¿Qué tan guapo soy? ¿Qué dirías? Un diez Ojo, ¿un diez? O sea, ¿tendrías una cita conmigo? No, lo siento Yo soy un cien Uy, man Lo cagó, man Lo cagó, lo cagó Bien feo, man Este lo hemos visto ¿Qué es este? Ay, mano Se vienen los potos, huevón Ya van a empezar los pajerines Una pregunta Déjenme confirmar esto Esta, ella es Creo que si la he visto en TikTok Me pareció varios, varios para ti de ella Creo que se llama Barbie Game No, algo así Ah, claro, ya ves Barbie Games ¿Por qué la paran mandando en el grupo, hermanos? La paran mandando en el grupo de Telegram En el grupo de En el grupo de WhatsApp ¿Qué tienen que ver, hermanos, ella? ¿Ha comentado o ha reaccionado a un video mío Para que estén haciendo eso? Este es un momento de brillar de ustedes, ¿no? Pajera No te voy a volver Sé que lo hacemos What the fuck, hermano ¿Qué mierda? No te voy a volver Sé que lo hacemos Carajo, manda, huevón ¿Qué es esto? Vengan, vengan en el Ay, mierda ¿Por qué mandan esto, cochino? Mira, ¿cómo han subido tres páginas? Éramos 510 Ahora somos 513 Ah, bueno, ese fue a las páginas Porque también Carlos, eres un hijo de fruta Te voy a bañar, Carlos Bañado por Por mañoso Por depravado Bañado Como pueden ver Esta placa conmemorativa Indica un antes y después En la vida de esta casa Es una lástima que mi palomita no esté vivo Ella siempre quiso bañarse con agua calentita No se preocupe, don Gil Allá en el infierno lo hace todos los días Es frío, mi casa del Tito, man